¿Se terminó la novela Porta? Después de que tomaron la decisión ustedes de desafectarlo justamente del equipo del Ministerio de Infraestructura o cree usted que puede haber una seguidilla de utilización política? No, nosotros estamos muy conformes, nos tomó un tiempo, tampoco queríamos designar a alguien en todo este ruido que en vez de hablar y ponerse a ver un plan hacia adelante de administración de la Secretaría de Recursos Hídricos tuviera que estar contestando, contrastando qué opinaba con lo que había dicho o no dicho Porta. El ingeniero Juan Carlos Bertoni es un profesional con mucha experiencia, con mucho conocimiento, pese a no estar, se graduó acá en la ciudad de Santa Fe, ha hecho muchos trabajos en el territorio, ha sido un consultor de varias comunas y municipios. Sí, sí, he hablado con dirigentes justicialistas, kirchneristas o antikirchneristas dentro del justicialismo, después Radical, todos reconocen a Bertoni como uno de los que más sabe de lo que es la cuenca de... Por eso yo creo que tenemos una oportunidad de trabajar con los productores, contestando concretamente, el tema Porta ya no existe ni... ¿Pero sintió usted que hubo una utilización política de esto? Sí, sí, evidentemente habló por demás, cosas que ya parecían un conventillo, parecían un divorcio, cosas que uno ve y comentarios que uno hace cuando se separan las parejas mediáticas, parecía eso, sí, pero... A mí me dio la sensación de que si esto es real, lo que decía Porta sobre la relación dentro del Ministerio de Infraestructura, ¿no era mejor decirlo antes? ¿O cuando te echaron empezaste a... No, no, por eso yo en ese momento no salí y después dije, miren, lo que se hizo bien mal era un equipo, era responsabilidad compartida, lo bueno o malo era responsabilidad de Porta y Mía, y lo bueno y malo, listo, nosotros entendíamos, ya veníamos, habíamos hablado con él, de que no entraba en el esquema del ritmo que le queríamos dar nosotros al tema, por consideraciones que no dan al caso, y habíamos hablado de dar un paso al castado, como todo equipo, ¿no? Uno no tiene el mismo equipo durante todo el proceso, el Gobierno Nacional acaba de cambiar dos ministros y se fueron, y entienden que acá lo importante es la consolidación de los valores, del trabajo, del tiempo que se dedica, una serie de cosas que implicaron el cambio. ¡Gracias por ver el video!